Muy buen día para todos, vicepresidente de la república, al doctor Federico Franco, un gran amigo. Y en su persona, saludar a los señores ministros, senadores, diputados. Así también saludar al señor gobernador. Y en tu persona, señor gobernador, saludar a los concejales departamentales. Saludar al presidente de la Junta Municipal Local y a todos los concejales. Así también saludar a mis colegas intendentes de los distintos municipios que hoy comparten con nosotros. Así también saludar a las autoridades de los distintos gremios de producción. Saludar a los expositores que hicieron posible este evento. Así también saludar y felicitar al presidente de la Comisión Organizadora y a todos los miembros que componen por la capacidad organizativa que tienen y que demuestran con este evento de que realmente está concentrado en ellos y que han congeniado la capacidad de trabajo con todos los sectores para poder lograr el brillo de esta edición de la Expo Santa Rita. Así también saludar a los representantes diplomáticos, autoridades policiales, militares, religiosas. También quiero aprovechar para saludar a un gran amigo, un compañero de lucha, un compañero de sueño, un compañero de esperanza por un nuevo Paraguay. Saludar al doctor Javier Zacarías Girón, que bien puede llegar a ser el futuro presidente de la República del Paraguay. Así también saludar a todos los presentes que hacen posible el brillo de esta edición de la Expo Santa Rita. Manifestar de que estamos muy contentos como autoridad local de esta organización por las visitas de autoridades importantes que recibimos en estos días y que también es una oportunidad para que las autoridades nacionales vean y entiendan de que el Paraguay y para el gobierno no debe ser solamente Asunción y las grandes orbes donde debe invertir para desarrollar nuestro querido Paraguay. El interior del país, en muchos sectores, es muy abandonado por el gobierno nacional, principalmente en lo que hace en la salud pública, en esta región necesitamos la inversión, necesitamos que el gobierno nacional le dé la importancia. porque de repente muchos que quieren manejar el Paraguay desde la capital piensan que en esta región todo es oro, pero sin embargo no es tanto así también porque hay mucha gente humilde que necesitan que necesitan de que el Estado, de que el gobierno reconozca la necesidad del pueblo e invierta en la salud pública, en educación, en la capacitación de los jóvenes para bandos medios que en esta región tanta necesidad hace falta. Así también solicitarle al señor gobernador de que dentro del presupuesto de su administración contemple el asfaltado del ingreso a la Expo Santa Rita porque creemos que es uno de los eventos más importantes a nivel departamental y su inversión, su trabajo, se estaría viendo si lograra en el resto de su mandato construir el acceso y hasta la comunidad de Esquina Gaúcha. En fin, reiterar mi contento por el evento, agradecerle a todo lo que hicieron posible la organización a los medios de comunicación a los trabajadores de los medios de comunicación agradecerle y felicitarle por difundir por prestigiar este evento que es un orgullo para la zona no solamente para los santarriteños sino para todos para todos los altos paranaenses y principalmente decir de que la gente del interior y en el interior también se puede se puede solamente hace falta trabajar trabajar y trabajar eso es lo que da el resultado y para poder seguir trabajando para poder seguir invirtiendo para poder seguir desarrollando a nuestro querido Paraguay necesitamos que el presidente de la república devuelva esa seguridad jurídica para toda la gente que quiere un Paraguay diferente un Paraguay donde los jóvenes encuentren puestos de trabajo un Paraguay donde podamos tener la tranquilidad y la seguridad de que podemos vivir en paz y podemos trabajar en paz lo que queremos un Paraguay donde el el trabajador el productor tenga la seguridad de que su esfuerzo su sacrificio y el trabajo de 30 o 40 años con su familia no le sea arrebatado por gente que están dirigidos y ordenados y orquestado por el mismo presidente de la república necesitamos seguridad jurídica necesitamos un gobierno serio para que el Paraguay definitivamente camine hacia el desarrollo donde todos los paraguayos queremos una vida mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos muchísimas gracias y que lo disfruten de esta edición de la Expo Santa Rita seguidamente tendremos las palabras del representante de la Asociación Rural del Paraguay invitamos aquí al doctor Fidel Zavala señor vicepresidente de la república doctor Federico Franco señor ministro de agricultura doctor Enzo Cardoso señores representantes del parlamento autoridades nacionales señor presidente de la Expo Santa Rita señores autoridades del departamento de los gremios de la producción señoras y señores cada edición de la Expo Santa Rita nos sorprende con los avances logrados en la zona y cada año hacemos nuestra la alegría y la dinámica de esta fiesta que sin duda es y tiene que ser un orgullo para el país en esta región de gente honesta y de trabajo de compromiso y de dignidad en donde es posible comprobar que el progreso y el desarrollo no tienen razas religiones partidos políticos ni nacionalidades es solo la convergencia del esfuerzo personal y de la organización eficiente de la voluntad de construir y de la solidaridad demostrada una y otra vez por estos habitantes en los últimos meses hemos recibido duros golpes como sector agropecuario y como país la sequía en la región oriental las inundaciones en el Chaco los brotes de fiebre aftosa y por supuesto seguimos ensombrecidos por la inseguridad pública y los atropellos a la propiedad privada aún así a pesar de todos los obstáculos seguimos avanzando respondiendo a todas las adversidades con trabajo con convicción de que a través de la agropecuaria estamos levantando el país hacia un futuro de oportunidades y prosperidad para todos sus habitantes no esperamos subsidios ni regalías solo el firme respeto a nuestra constitución y a nuestras leyes somos conscientes de la pobreza que golpea a miles de compatriotas nuestro compromiso social es generar las oportunidades que permitan a cientos de familias obtener una vida digna pero que quede como un solo mensaje claro y contundente solo podremos combatir a la pobreza generando más riqueza y para generar esta riqueza necesitamos de un Estado que nos provea de las garantías de seguridad en nuestras casas y en nuestros campos en una democracia podemos discutir ideas e ideologías lo que no se puede discutir es de que la producción agropecuaria es el sostén de nuestra economía y a través de ella tenemos como sociedad la magnífica oportunidad de avanzar hacia el desarrollo social y económico de nuestra nación Santa Rita es una de las fuerzas de nuestra economía que se ve reflejada en esta espléndida exposición Santa Rita representa lo mejor del Paraguay una tierra que ha recibido por igual a paraguayos y a extranjeros un espacio de hermandad donde nos unen el trabajo y las culturas formando un cristal de nacionalidades un lugar donde queda demostrado que en este país es una verdadera tierra de oportunidades para quienes tienen la dignidad del trabajo y la virtud del esfuerzo esta es la Expo Santa Rita este es el Paraguay que peleamos por cada día una vez más nuestra sincera felicitación a los organizadores y expositores de esta magnífica muestra Dios bendiga el Paraguay muchísimas gracias muy bien fueron las palabras del representante de la Asociación Rural del Paraguay el señor Fidel Zavala siguiendo con nuestro acto tendremos las palabras del representante del gobierno departamental invitamos aquí al gobernador Nelson Aguinagal caray vicepresidente de la república hay tres días y meja huevo ahora en día alto para nada al patrón presidente don Luis Ribeiro muchas felicitaciones y en tu persona a la comisión organizadora de este gran evento al señor intendente municipal de esta comunidad a los señores senadores diputados a los señores ministros mis compañeros de trabajo de la junta departamental a los concejales municipales a los presidentes de las diferentes cooperativas gremios y a todas las empresas que hacen de este evento un gran brillo mi querido presidente Luis mi presencia en esta inauguración es sencillamente para decirte y decirle a través tuyo a este gran gremio de la producción que el gobierno departamental ratifica su apoyo su presencia y su convicción de que este es el único camino que tenemos los paraguayos de construir nuestra nación pregonando el estado de derecho en donde todos quienes vivimos en el Paraguay no tenemos que vernos diferente sino por sobre todas las cosas mirarnos a los ojos y decir de que solamente juntos sin discriminación alguna podemos hacer de esta bendita tierra la mejor que nos regaló Dios que juntos podemos conseguir el desarrollo vengo para felicitarle por tantas cosas por ejemplo por la capacidad que tiene este gremio y la producción que a pesar de pasar momentos difíciles como la gran amenaza de la invasión y el aguante estoico firme pero siempre pacífico ante las adversidades y que logró reducir incluso hoy avanzar grandes pasos evitando aquellos que todo el mundo hablábamos que era la invasión despojo de tierra pero que con esa firmeza pacífica se ha logrado evitar felicitarle por ejemplo porque en el Paraguay a través de este evento y de esta presencia de las empresas que hacen de la producción de nuestra región de que en el Paraguay es posible de que en el Paraguay a pesar de las grandes sequías a pesar de la lluvia permanente que a veces ya sobrepasa nuestra necesidad a pesar de las adversidades que hacen de nuestro trajinar diario es posible salir adelante felicitarle pero pedirle un poco más Luis muchos ya están haciendo pero creo que aún falta tenemos muchos vecinos productores pequeños que no tienen la capacidad que tienen las grandes empresas y que yo sé porque en mi recorrido lo veo y converso con ellos porque yo no estoy cerca yo estoy con ellos conversando y estando con ellos y me dicen que linda esa cosechadora como no hubiera gustado tener gobernador esa cosechadora esa plantadora ese rastrón ese tractor pero no podemos porque no tenemos las condiciones que lindo va a ser Luis que aquellas cosechadoras que aquellos tractores sembradoras recorrieran también Tabapri en donde hay tanta gente que también gusta de la producción y que están ahí sembrando su semillita pero que con ustedes va a ser mucho más grande que lindo sería que en Belén en Iacundaí en tantos barrios los productores también hicieran lo que muchos ya están haciendo de poder compartir con esa responsabilidad social la capacidad de hacer diferente a ellos también y que nunca más tengamos que compartir con gente pobre en una región tan grande como es la del Alto Paraná y que no nos divida una calle en donde hay una gran producción hacia un lado y al otro lado porque viven algunos productores pequeños tengamos que ver planta de maíz amarillenta mandioca ramas de mandioca que también están amarillenta o que malezas que avanzan esa tierra cuando en la producción intensiva ya las malezas no tiene tiempo porque semillas tras semillas y cosechas tras cosechas se están haciendo quiero decirles que el lunes estuvimos recorriendo con Luis con Don Francisco Mezomo y con otros este este gran centro más que de producción demuestra de que en el Paraguay se puede pero cuando veníamos Luis no había lluvia había estaba seco y quienes venían no podían venir muy bien porque había mucha polvareda Luis y hablábamos de la necesidad de ese asfaltado y hoy más convencido porque cuando vine he visto un auto corriendo rápido y una persona queriendo entrar y le salpicó el barro y se quedó muy descontento mirando el auto que se fue pero la ropa ya embarrado no podemos permitir mi querido vicepresidente que un centro de evento de este nivel tenga que todavía pasar de esa esa situación esa peripecia que la ciudadanía ya no le gusta por eso quiero comprometerme en verdad porque me comprometí ya el lunes porque dije que el lunes este centro en muy poco tiempo va a tener un acceso asfaltado para que nunca más ni el barro ni la polvareda tenga que molestarle a quienes aquí en este lugar van a demostrar en el Paraguay si se puede y hablo fuerte no es porque me creo mucho sino porque el vicepresidente cuando el intendente se acordó me dijo gobernador andate el miércoles vamos a firmar un convenio y con el ministerio de obra pública gracias gracias por esa capacidad de reacción y por aprovechar los días que va a ser presidente de la república contentísimo felicitarle mil veces decirle que estamos orgullosos de cada uno de ustedes por ser alto paranaense y que las dificultades jamás nos rompa el brazo que las dificultades sean motor que nos una motor que nos ponga firme uno al lado del otro y que nunca más se distinga ni paraguayos ni brasiguayos sino de un solo estirpe de paraguayo y como nuestros antepasados construir a pesar de las dificultades esta gran poderosa y mejor nación que nos dio Dios que es la república del paraguay viva la expo viva alto parana viva el paraguay muchísimas gracias al gobernador de alto parana al señor nelson aguina galde seguidamente tendremos las palabras del representante del gobierno del ministro de agricultura y ganadería el señor enzo cardoso muy buenos días para todos y todas excelentísimo señor vicepresidente de la república del paraguay doctor federico franco señor gobernador del departamento alto parana don nelson aguina galde señor vicepresidente de la asociación rural del paraguay don fidel zavala señor intendente municipal don concepción rodríguez señor presidente de la expo santa rita don luis riveiros ingeniero ecto cristaldo presidente de la coordinadora agrícola del paraguay doña simona cabazuti presidente de unicop señores diputados senadores concejales municipales departamentales departamentales quiero también destacar que en este acto se encuentran tres candidatos a presidente de la república don javier sacarias don miguel carrizosa y don rafael filizola no es costumbre que los candidatos a presidentes de la república participen de un acto de esta naturaleza creo que los políticos estamos hoy llegando a acompañar a los productores y eso es señal importante para el sector productivo del país saludo también a los señores industriales empresarios cabañeros amigos de la prensa señoras y señores es un gran honor representar al gobierno nacional en la inauguración oficial de la expo número 20 de la tradicional expo santa rita que nos cautiva una vez más enseñando a nacionales y extranjeros los avances dentro del universo tan importante que se menciona hoy y especialmente en esta expo el agronegocio siendo la propia zona el mejor ejemplo de lo que se puede lograr con un propósito definido una voluntad tenaz amor al trabajo y el uso inteligente de los avances de la ciencia y la tecnología agropecuaria esta conjunción tan particular ha convertido en esta región del Alto Paraná en una de las de mayor desarrollo económico del país destacándose por su producción pecuaria de alta genética y su producción de soja y trigo en el marco de una también interesante y positiva integración cultural paraguayo-brasilera que ha estrechado los vínculos entre ambas naciones sacando a relucir lo mejor de cada una en pos del progreso de la comunidad lastimosamente la espiral de prosperidad que ha caracterizado a este polo regional no ha podido incluir en un 100% a toda la población situación que se agudiza en periodos recesivos o de estancamiento de la economía como es el que este año representa para algunos sectores especialmente el pecuario que aún no se ha recuperado totalmente de la crisis generada con el brote de aftosa en el departamento de San Pedro de hecho recuperar el estatus sanitario y los mercados más exigentes y mejor pagados lleva inevitablemente un proceso que afortunadamente estamos siguiendo en buena forma gracias a la mancomunión de esfuerzos con el CENAXA y la asociación rural del Paraguay y es importante mencionar que el día de ayer se ha instalado la reunión permanente de COSALFA en donde 22 países del mundo están analizando la situación de la fiebre aftosa a nivel mundial y en especial a nivel de Paraguay para que cumpliendo con las recomendaciones técnicas de la OIE Paraguay pueda recuperar su estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación para el efecto CENAXA todo el sistema del Ministerio de Agricultura y el liderazgo de la Asociación Rural del Paraguay con las diferentes regionales se está haciendo lo que sanitaria y jurídicamente corresponda para que podamos volver a recuperar el estatus sanitario y creo que con el esfuerzo así será la estrategia institucional de nuestra gestión ha sido la de apoyar en forma especializada a los sectores productivos más desarrollados y competitivos fomentando los planes de expansión de los mismos a la par de invertir fuertemente recursos financieros y técnicos en el de los menos favorecidos el de los pequeños productores de la agricultura familiar a fin de asegurar en primer término seguridad y soberanía alimentaria en segundo lugar ingresos de renta para una vida digna para toda la familia y de ser posible inclusión en las cadenas productivas de las empresas agropecuarias con mayor compromiso social lógicamente cada región tiene su propio ritmo y sus dinámicas particulares que determinan los resultados finales de esta propuesta pero es un modelo promotedor para muchos casos exitosos que esperamos se siga expandiendo con el apoyo del sector privado de los gremios y de la buena coordinación de los esfuerzos el Alto Paraná es un departamento de alta prioridad estratégica para nuestra administración contando con sectores productivos sumamente competitivos que constituyen todo un ejemplo a nivel nacional por eso desde que asumimos la conducción del Ministerio de Agricultura hemos hecho un esfuerzo por mejorar la prestación de nuestros servicios en todos los distritos haciendo importantes inversiones en infraestructura comunicaciones transporte equipos y talentos humanos también nos hemos esforzado en recuperar las instalaciones de la escuela agrícola existente en este departamento y a la fecha hemos invertido unos 7 mil millones de guaraníes tanto en obras mantenimiento e insumos de dichas escuelas como el de las oficinas de la Dirección de Extensión Agraria y aprovecho el momento para agradecer a la Coordinadora Agrícola del Paraguay a la Unión de Gremios de la Producción con quien estamos coordinando el esfuerzo para introducir tecnología en las escuelas agrícolas de tal forma que los docentes estudiantes padres de familia puedan acceder a un sistema de producción y fundamentalmente instalar un sistema de agronegocio que es lo que la educación y la malla curricular de nuestro país así lo exige igualmente aparte de las inversiones en proyectos productivos realizados a través de las organizaciones de productores más consolidados desde el año 2011 hemos dado especial énfasis a las comunidades de los asentamientos quienes a pesar de ser sujetos de la reforma agraria no aprovecharon en debida forma nuestra oferta de servicios y proyectos por eso decidimos tomar el toro por las astas como dice el refrán y contar con personal contratado permanente en los asentamientos más carenciados y en su área de influencia a través de un programa emblemático de producción de alimentos por la agricultura familiar y en el marco de ese proyecto a la fecha estamos atendiendo a 44 asentamientos legalmente constituidos 16 distritos de este departamento asistiendo a 4.129 familias que viven dentro de dichos asentamientos y 513 comités y asociaciones de productores fuera de los asentamientos pero dentro de sus áreas de influencia a 250 comunidades indígenas atendido por un equipo interdisciplinario e institucional de los cuales 49 son nuevos técnicos contratados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería especialmente para dicha área los primeros resultados del programa han sido sumamente positivos y a mediano plazo estamos seguros constituirá una diferencia permanente en las vidas de esos compatriotas de escasos recursos en otro orden de cosas no queremos obviar que como responsable del desarrollo rural somos conscientes que también existen otras necesidades y condiciones vitales para el éxito de los emprendimientos agropecuarios como lo son la seguridad jurídica así como la seguridad física de las personas y de sus bienes patrimoniales habiéndose dado penosas situaciones en ese sentido que no se solucionaron con la debida celeridad lastimosamente las mismas escapan de las competencias directas del Ministerio de Agricultura y en algunos casos del propio Poder Ejecutivo pero que a pesar que para algunos esto resulte desalentador quiero dejarles un mensaje los hombres libres y de buena voluntad de este país que somos muchos no debemos desmayar en nuestro empeño de hacer valer el imperio de las leyes de hacer valer el respeto a las instituciones republicanas y democráticas y de hacer valer el respeto a los derechos que cada hombre y mujer que vive en suelo paraguayo merece sea este nacional o extranjero más aún si honra con su trabajo lícito dicha condición al que quiere trabajar honradamente hay que dejarlo trabajar es más hay que ayudarlo a trabajar y solamente entre todos podemos garantizar ese derecho y esa oportunidad para que cada persona viva tranquilamente en la República del Paraguay esta gran fiesta ferial la más importante es el interior del país que con tesón organizan cada año que refleja el fruto del esfuerzo de tantos compatriotas y extranjeros también que aportan talento y recursos y que creen en el Paraguay es una inyección de entusiasmo y de motivación de que paralelamente a los problemas que existen en muchos lugares va abriéndose otro paso a otro Paraguay pujante laborioso que despliega talento y energía que va trazando un nuevo sendero de prosperidad ese Paraguay en el que deberíamos poder ingresar todos gracias Santa Rita gracias Alto Paraná gracias por el ejemplo de recuperación a través del trabajo asociativo gracias por demostrarnos que se puede a pesar de la adversidad gracias por hacer historia por permitirnos ser parte de ella y este mes de mayo mes especial al sentimiento de Paraguay primero de mayo día del trabajador 14 de mayo día de la independencia 15 de mayo día de la madre 16 de mayo día del agricultor paraguayo el ministerio de agricultura consciente de la necesidad de que el pequeño mediano y grandes productores y especialmente los pequeños y medianos tienen el derecho de acceder a tecnología a diferentes tipos de producciones a diferentes tipos de tecnología que le pueda posibilitar que a través de la investigación científica a través de los conocimientos se pueda ver si ese tipo de semilla afecta o no al medio ambiente afecta o no a la salud humana y si el rendimiento de kilos por hectárea por eso el 16 de mayo recordamos el día del agricultor paraguayo y en mi administración por lo menos se ha dejado decir campesino sino que se ha hecho caraí productor caraí agricultor porque tenemos que revalorizar la situación del ciudadano paraguayo que se llama productor y creo que todos los paraguayos me permito decir como ministerio de agricultura y ministerio de la producción nos fuimos testigos de que el producto interno bruto llegó al 15% tuvimos sequía intensas lluvias y eso nos debe de exigir que el sector público privado mediano chico y grandes productores podamos instalar un plan nacional de desarrollo por eso mencioné estos cuatro días en que recordamos y en especial el día del productor paraguayo el día del agricultor en que hoy venimos a honrar en la inauguración de la Expo Santa Rita decirle que el ministerio de agricultura estamos abiertos y estamos conversando trabajando con todos los gremios de la producción para iniciar un plan nacional de desarrollo muchas gracias y éxito para todos